Buenas noches ¡Ay! Pero Barón, el cargador El DPS come la batería La gasolina en el P Más una goma vacía Me paró la policía Cuando prendieron el P ¡Oh, DPS! ¡No! 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 Ta me siente lo que tú siempre Ir gran vez ¿ that me? Olvidate de ese cabrón El tipo no la quiere tampoco la llama Cómo joder, cómo reclama Para colmo todo es un drama Judit hace mucha pasión Yo sé que no te brinda acción Si tú te suplicas Tú te comunicas Yo te alegro la situación Después no me toca mi habitación Tú vas a hacer la sensación Ponte pa' los afectos Sin mucho murmullo No le tengas miedo Suelta ese cabrón Y has pillado un par de mensajes, el testeando con otra. Tu autoestima no baje, baby, tú no estás sola. Como mi no se trata de un tirote de ese cabrón, ni nada que te gusta. La voz de no quemar, toda la noche me hace nada. Yo, yo, yo. A veces no sé cómo empezar el tema por pocas rimas que me salen. Ahora quiero cuidar mi vocablo y decir que ya tengo más modales. Si la fea de ayer fue bandera y en la mañana me la quito con los sales. La deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales. Sabes que me he visto fino, ando reuniendo con los valentinos. Buscando millones sin comprometidos, tratando de asegurar ya mi destino. No opino de nada, nada subestimos y a dónde voy aunque nublé mi camino. Es un lírica, es demasiado repetitiva, está patética. Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya. Yo, coño, estoy mojando, coño, no me lo complico. Hay que verlo, sí, coño, piche, me lo lico. Son yo el tío rico. Pura mamilonía, con tu demonía. Son yo el papachino, el padrino de tu colonia. Son yo el tío rico, estoy afeitao, estoy motivado, la me he arrebatado. El número uno más bueno, se lo apuntao, voy a tener que coger mi suerte. Chupa y a muerte, pasearte a buscar. No me tienes mal, te quiero chupar. Rápido, piche, ya se va a apagar si quieres contar. Si llega caca, no voy a pagar. Me tiene que verlo. Está loco, piche, si el dulce se está amarga. Y yo con un poquito de carga. Ay, me robaron el cargador. El DPS come la batería, la gasolina en el piso, más una goma vacía. Dejo de la suerte la mía, me he parado la policía. Cuando prendieron el truco en mí, no se fue la nota que tenía. Mi chupillo fue de mensaje, el testeando con otra. Con tu estima no bajes, baby, tú no estás sola. Yo sé quién me quiere, tu ojo no miente. Tú también sientes lo que tú sientes y ven a mí. El tipo no la quiere, tampoco la llama. Cómo jode, cómo reclama. Para colmo, todo es un drama. Voy a darte mucha pasión. Yo sé que él no te brinda acción. Si tú te suplicas, tú te comunicas. Yo te arreglo la situación. Te prometo que en mi habitación, tú vas a hacer la sensación. Ponte para los tuyos y sin mucho murmullo. No le tengas miedo, suelte a ese cabrón. Y has pillado un par de mensajes. El testeando con otra. Todo tu estima no bajes, baby, tú no estás sola. No le tengas miedo, sé que te gustan. No te darte de ese cabrón. No me darte de este buco. No me darte mucho más. Yeah, yeah, yeah. A veces no sé cómo empezar el tema. Pocos car sistemas que me salen. Ahora quiero cuidar mi vocablo. Y decir que ya tengo más modales. Si la vea de ayer fue bandera en la mañana. Me la quito con los ales. La deshidratación se ha vuelto esencial. Por culpa de esos minerales. Sabe que me vito fino, ando reuniendo con los valentinos Buscando millones sin comprometidos, tratando de asegurar ya mi destino No opino de nada, nada subestimo, sé a dónde voy aunque nublé mi camino Y su lírica, es demasiado repetitiva, está patética Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya Yo con lo mío ando pedido Soño el tío rico, soño el pelo rico Soño el tío rico Uno no milonea, con tu demonia Soño el Lopaxino, el padrino de tu colonia Yo siento que estoy en elito afeitado, estoy motivado, en la me arrebatado Yo me voy a reír un papel, estoy apuntado, voy a tener que coger mi celular Presto pa llamarte y pasearte a buscar, no me tienes mal, te quiero chingado Rápido que esto ya se va a parar, si quieres contar Si llega caca lo voy a apagar, no te quiero Está loca por saber si es dulcecito amarga Y yo con un porciento de carga Me robaron el cargador, el DPS come la batería La gasolina en el, más una goma vacía Dejo de la suerte la mía Me paró la policía Cuando prendieron el biombo, el mismo se fue en la notarquetería El pillo fue el mensaje El testeando con burla Con tu cima no bajes Baby, tú no estás sola No, no Yo sé que me quieres, tus ojos no mienten No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no A veces no sé cómo empezar el tema por pocas rimas que me salen. Ahora quiero cuidar mi vocablo y decir que ya tengo más modales. Si la P.A. de ayer fue bandera en la mañana, me la quito con los sales. La deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales. Sabes que bebito fino ando reuniendo el barro Valentino. Buscando millones y comprometidos. Tratando de asegurar ya mi destino. No opino de nada, nada subestimo. Si a dónde voy aunque tuble mi camino. No es unirica, es demasiado repetitiva esta patética. Tengo tiempo pensando, debes buscar hacia otra ya. Yo por lo mío ando ven. No me llamo rico, ayer me lo siento. DJ mero rico, soy yo el tío rico. Pura mavilonia, con tu demonía. Soy el maquino, el padrino de tu colonia. No me llamo rico, ayer me lo siento. 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 Y lo respeto pa' llamarte y pa' hacerte buscar. No me tienes mal, te quiero chingar. Rápido que esto ya se va a parar, si te va a contar. Si llega caca lo va a pagar. Me llamo, por saber si el busco se estaba larga. Y yo con un poquito de carga. Pero Barron el cagador El DPS come la batería La gasolina en el P Más una goma vacía Que joder a suerte la mía Me paró la policía Cuando me pido la policía Y la pilla con el mensaje Yo estoy que ando con otra Con tu prima no baje Baby tú no estás sola Yo sé que me quieres Tu ojo no miente Yo también siento Que tú sientes mi cabrón Olvídate de ese cabrón El tipo no la quiere Tampoco la llama Cómo jode, cómo reclama Para colmo todo en un drama Voy a darte mucha pasión Yo sé que él no te brinda acción Si yo te explico, tú te comunicas Yo te arrepiento de la situación Yo no me toca mi habitación Tú vas a hacer la sensación Ponte malo tuyo y sin mucho enluya Cuando le tengas miedo, suelta a ese cabrón Las pilla un par de mensajes Él testeando con otra Toda tu estima no baje Baby tú no estás sola No me vas a entender Mentira que de ese cabrón No me vas a que te gustó A veces no sé cómo empezar el tema Por pocas rimas que me salen Ahora quiero cuidar mi boca Y decir que ya tengo mamotales Si la vea ayer después va a tenerla Mañana me la quito con los sales La deshidratación sea hueca esencial Por culpa de esos minerales Sabes que me he visto fino Ando reuniendo con dos valentinos Buscando millones y cuatro mercinos Tratando de asegurar ya mi destino No opino de nada, nada subestimos Y ando rebollado que cumple mi camino Pero yo la quito con los valores Es demasiado repetitiva Está patética Vengo tiempo pensando Deben horas casi a Ucrania Yo por lo mío ando contigo Venga tu rico Hay que verlos Con el DJ metal rico Soy que quiero un rico Es puro mobilonia Con tu demonia Soy el no pa' chino El padrino de tu colonia ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 de ayer fue bandera en la mañana me la quito con los sales la deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales y sabe que bebito pino ando reuniendo para los valentinos buscando millones sin comprometidos tratando de asegurar ya mi guetino no opino de nada nada subestimos y a donde voy aunque tuve mi camino es unirica es demasiado repetitiva está patética tengo tiempo pensando deben buscarse otra ya yo por lo que yo ando ven tu nombre lo complico callo te lo sigo díxeme a lo rico soy yo el tío rico pura movilonía con tu demonía soy el no es panchino el padrino de tu colonia estoy tomando el hito afeitao estoy motivado en la mía arrebatado tu número es un papel lo tengo apuntado voy a tener que coger un celular presto para llamar te pasas a buscar tu me tienes mal te quiero chingar ahora rápido que esto ya se va a pagar si quieres contar si llega a caca lo va a pagar no entiendo esta loca por saber si el dulce si está amarga y yo con un por ciento de carga ay pero barron el cargador el tipe ese come la batería la gasolina en el tipe más una goma vacía mejor de la suerte la mía me paró la policía cuando prendieron el biongo en mi se fue la notarquetería y yo guardé mensaje el testeando con otra con tu estima no bajes baby tu no estas sola yo sé que me quieres yo sé que me quieres tu o no mienten tú también sientes lo que tú sientes y también olvídate de ese cabrón el tipo no la quiere tampoco la llama como jode como reclama para colmo todo es un drama voy a darte mucha pasión yo sé que él no te brinda acción si tú te suplicas tú te comunicas yo te arreglo la situación te prometo que mi habitación tú vas a hacer la sensación ponte palo tuyo y sin mucho murmullo yo no le tengas miedo suerte ese cabrón brrrr ya pillé un par de mensajes el testeando con otra tu autoestima no bajes baby tu no estas sola 156 156 156 157 18 207 30 207 22 culpas de esos minerales y sabe que bebito fino ando reuniendo con los valentinos buscando millones sin comprometidos tratando de asegurar ya mi destino no opino de nada nada subestimos y a donde voy aunque nubles mi camino es demasiado repetitivo estaba dedicado tengo tiempo pensando deben ver casi otra ya yo por lo mío ando ven venga rico caminando en el sitio díxeme lo rico porque te digo rico pura movilonía con tu demonía soy el nopachino el padrino de tu colonia el nopachino ha peitado estoy motivado es la me ha arrebatado tu número es un papel lo sigo apuntado voy a tener que coger un celular preto pa llamarte y pasearte a buscar no me tienes mal te quiero chingada rápido que esto ya se va a apagar si quieres contar si llega caca lo voy a pagar esta loca por saber si el dulce si esta amarga y yo con un porcento de carga ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy pero barron el cargador el dps5 en la batería la gasolina en el t más una goma vacía dj a suerte la mía me paró la policía cuando prenderon el biopo el miedo se fue la nota que te digan y tu pillo cuál es el mensaje es que te amo lo que te vas a preguntar y no te vas a preguntar baby tu no estas sola ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y que no te vas a preguntar tu también sientes lo que tu sientes y me también no te vas a preguntar olvídate de ese cabrón el tipo no la quiere tampoco la llama como jode como reclama para colmo todo es un drama voy a darte mucha pasión yo sé que él no te brinda acción si tú te suplicas tú te comunicas yo te alegro la situación no me toca mi habitación tú vas a hacer la sensación ponte palo tuyo y sin mucho orgullo no le tengas miedo suerte ese cabrón me ría pilla un par de mensajes el testeando con otra autoestima no bajes baby tú no estás sola ah como empezar el tema por qué arriba que me salen y decir que ya que van de ir en la mañana me la quito con los ales La deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales Sabes que es bebito fino, ando reuniendo a cantos galentinos Y en la zona de la zona de la zona de la zona Tanto de asegurarte a mi destino, no vino de nada a la zona Y en la zona de 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 la zona Y en el camino, es un lírica Es demasiado repetitiva esta patética Tengo tiempo pensando, debe buscarse otra ya Yo por lo mío ando con la zona Soy yo el tío rico No vino ni a, con tu demonia Soy yo el camino de tu colonia Y yo con un bolsito de carga Y yo con un bolsito de carga Y yo con un bolsito de carga Y yo con una bandería La gasolina de nenén Más una goma vacía Yo no había suerte la duda Me paró la policía Cuando perderon el tiempo En el tiempo se fue la doctora Y yo con ese mensaje Me intereseando como otra Yo tu hija no varé Baby tú no estás sola No, 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 no 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 No, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! y ahora quiero cuidar mi vocablo y decir que ya tengo más modales